Veamos lo que ocurre con la economía y cómo muchos inquilinos buscan ahora PH, propiedad horizontal, porque claro, tienen menos gastos de expensas. En la ciudad de Buenos Aires se necesita un promedio de 400 mil pesos para alquilar un departamento de dos ambientes. Ante esta situación, los inquilinos buscan otras alternativas para poder acceder a una vivienda. En la actualidad, los PH se convirtieron en lo más buscado. El principal motivo es que en la mayoría de los casos no pagan expensas. Y en esta tendencia, por abaratar los costos de parte de las familias, los barrios más elegidos son Devoto, Paternal, Villa del Parque o Villa Urquiza. Otra de las estrategias de los inquilinos es buscar edificios sin encargados. Hay muchos que no cuentan con este servicio, pero sí tienen personal de limpieza. Desde los sectores inmobiliarios aseguran que ya comenzaron algunas negociaciones en los alquileres. Algo que meses atrás no ocurría. Y agregan que esto se da en un contexto de mayor oferta y precios que se desaceleran. En ese sentido, un informe de un portal de alquileres reveló que los precios de las locaciones en febrero subieron un 3% en comparación con diciembre y enero, donde los aumentos promediaron un 30%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!